Música Nos encontramos en el Parque Rural de Anaga, espacio natural que fue declarado en el año 1995. Cuenta con una extensión de 14.500 hectáreas y se extiende entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Tegueste y La Laguna. Desde que el Parque Rural de Anaga fue declarado en el año 1995 desde la gestión, siempre se ha establecido como una prioridad el favorecer el mantenimiento de las actividades agrícolas, allí donde se han venido realizando desde tiempo inmemorial. Para ello, un trabajo constante ha sido el trabajar en la apertura de nuevas pistas agrícolas y también en el mantenimiento de las existentes. De hecho, en estos 25 años de gestión se han abierto unas 20 pistas y se lleva a cabo el mantenimiento de aproximadamente 40 kilómetros de pistas existentes. Si bien allí donde no han podido llegar las pistas, debido a la orografía tan abrupta del macizo, se han instalado montacargas o winches que permiten que se extraiga el producto agrícola desde las huertas y las fincas de los vecinos de Anaga. Se han instalado como entre 10 y 15 winches. En estos 25 años hemos calculado que aproximadamente la inversión que se ha realizado en Anaga en términos económicos puede alcanzar los 15 millones de euros. Una parte importante de la gestión que desarrolla el área del medio natural se corresponde con la que se realiza en los equipamientos de uso recreativo en la naturaleza. En este sentido, el parque cuenta con dos áreas recreativas que son la de La Quebrada en el municipio de Tegueste y el Llano de los Viejos en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. De hecho, en breve se van a comenzar los proyectos de adecuación de estas dos áreas recreativas para hacerlas más accesibles para las personas con movilidad reducida y que todos puedan disfrutar de la naturaleza en condiciones de igualdad. Además de las áreas recreativas, el parque cuenta también con una extensa red de senderos de uso recreativo. En este caso, en el Parque Rural de Anaga tenemos 123 kilómetros de senderos señalizados que están siendo mantenidos por los operarios del Cabildo y también que se combinan con las tareas de las cuadrillas de la empresa pública GESPLAN. Además de estos senderos señalizados, se está llevando a cabo el mantenimiento de unos 40 kilómetros de caminos públicos que cuentan con otra función dentro del parque, como puede ser el uso agrícola o el uso vecinal. Los senderos de uso recreativo están disponibles en una aplicación que ha dispuesto el Cabildo, Tenerifeón, cuya función es la de informar sobre el estado de estos senderos y de las áreas recreativas, de todas las infraestructuras para el disfrute de la naturaleza. Nuestro personal de educadores ambientales desarrolla una importante labor que para mí es una de las más bonitas y muy necesarias, que es la de transmitir todos los valores que tiene este parque rural, que son muchos y muy variados, naturales, culturales, sociales. Ellos, desde el centro de visitantes y haciendo diversas actividades que realizan con grupos escolares y con diversas asociaciones, pueden hacer llegar a la ciudadanía la gran muestra de biodiversidad que tenemos en el Parque Rural Danado. Nos encontramos en el centro de visitantes de la Cruz del Carmen, un marco importante para la ayuda, al apoyo y a la gestión de todo este territorio tan espectacular que tenemos. Hay que tener en cuenta que dentro de ese apoyo a la gestión, pues somos la primera línea de contacto de la administración de cara al público que nos visita. Por otro lado, es una parte importante para que la gente vea el trabajo que se lleva a cabo. Por otro lado, obviamente el centro se diseña y se define por dar información a los visitantes al parque, tanto locales como que puedan venir desde todos los países que podamos encontrar en nuestro planeta. Intentamos dar seguridad. El centro se caracteriza por intentar dar una atención más o menos personalizada. Nos preocupamos de que la gente cuando llegue, pues a ver sus expectativas, ver por dónde quiere caminar, darles nociones de seguridad, porque aunque el territorio no es muy amplio, sí es un territorio con una naturaleza muy agreste, con mucha abrupta. Entonces, todas esas funciones las hacemos desde el centro. Hay una parte que nos gusta mucho, que es cuando podemos interpretar el territorio, porque a veces no solo es dar información, es decir, la cantidad de especies que hay o hablar de lo que es la laurisilva, sino la importancia que tienen todos los seres vivos que hay dentro del territorio y obviamente también la población, que por eso es un parque rural. Con respecto a funciones, ¿qué más hacemos en el centro? Pues programas de educación ambiental, como pueden ser trabajar con niños, programas que se llevan llevando a cabo desde hace 20 años. Hay que tener en cuenta que el centro casi cumple tres décadas el próximo año. Entonces, desde siempre se ha intentado tener programas de educación ambiental. Con los años se han derivado en dos, uno que trabaja más con niños de primaria y otro más con niños un poco más grandotes de secundaria. Más funciones del centro podría ser revisar la señalización del parque. Los compañeros ayudan en la señalización del parque, de saber si falta alguna señal en algún camino, si hay alguien que se está extraviando en algún punto determinado, de ver si las señales están en buen estado. Y eso también ocurre, o sea, seco los PR, los pequeños recorridos, que son caminos homologados, y después están también los autoguiados. Más funciones del centro, pues el trabajar en la revisión de material divulgativo del parque, que puede ser más directo a la administración o colaboraciones desde otras administraciones, como puede ser la universidad o algunos colectivos, los PFAES o incluso asociaciones vecinas, o grupos que simplemente de caminantes que quieren conocer el territorio. En ocasiones también hacemos rutas guiadas, y de hecho hay rutas un poco más especializadas, una que lleva un compañero que es sobre ornitología y que habla un poco de los pajaritos y de las aves de la zona, y otra también que le tenemos mucho cariño y que va dedicado un poco más a gente con diversidad funcional. Entonces, aprovechando uno de los espacios llanos y de los senderos que no tienen prácticamente pendientes del Parque Rural de Anaga, como es la Pista de las Hiedras, pues ahí se ha diseñado una actividad que la ha llevado un compañero a cabo, cuyo origen está un poco en ese famoso programa televisivo que es Pasapalabra. Aquí nosotros lo entendemos como pasa para Anaga, o pasa para Anaga. Entonces, adaptado simplemente y con la importancia que tiene para gente que tenga proveedas de movilidad o diversidad funcional de todo tipo, que en algún momento todos llegamos a hacerlo, porque cuando nos damos un golpe también tenemos dificultades para movernos. En el 2015, el macizo de Anaga se declara reserva de la biosfera. Esto supone que el macizo de Anaga pasa a formar parte de la red mundial de reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera es una figura internacional que se crea a través de la UNESCO para intentar trabajar lo que es la ciencia, la educación y la cultura. A través del programa de personas y biosfera, se intenta potenciar aquellas zonas emblemáticas en las que hay unos valores naturales y culturales que son dignos de conservación y una relación de la población, de los habitantes de esos sitios que ha conseguido crear un vínculo armonioso entre la naturaleza y el entorno y estas personas que lo habitan. Para entender cómo funciona la reserva de la biosfera, podemos tener el símil de las matruscas. Por ejemplo, la reserva de la biosfera es una figura de protección internacional que engloba otras figuras de espacios naturales protegidos. Vamos desde la base, que es la reserva de la biosfera, que tiene dos partes marinas y una parte terrestre en su superficie en conjunto y dentro de esa parte global está la red canaria de espacios naturales protegidos con los espacios que las conforman y también coexiste dentro de la reserva de la biosfera la red ecológica Natura 2000. Como figura de la UNESCO, las reservas de la biosfera tienen tres pilares muy importantes en el tema educativo, que es la ciencia, la cultura y la educación. Desde la reserva de la biosfera, el macizo de Anaga, estamos desarrollando varios proyectos formativos. Uno que es el Colegio de la Biosfera, que en su origen fue trabajando con los centros de educación infantil y primaria. Ahora, en este año, hemos dado un salto y estamos trabajando también con los institutos con la idea de llevar la educación hacia los niveles superiores y conseguir una cantera de jóvenes con inquietudes y formados para trabajar en la gobernanza de la reserva de la biosfera. Y luego ya, en lo que respecta a los adultos, hay líneas formativas dirigidas hacia el empleo verde. Una parte importante del equipo del parque rural lo constituyó en los agentes de medio ambiente. Sus funciones y competencias abarcan prácticamente todas las actividades que se desarrollan en el parque. Ellos colaboran con las tareas del personal técnico, ya que realizan informes previos que son necesarios para emitir las autorizaciones que se precisan en el caso de realizar rodajes, filmaciones, competiciones deportivas. Una vez que se han realizado estas actividades, realizan la inspección y supervisión. En realidad es el seguimiento de que la actividad se ha realizado correctamente. En definitiva, los agentes son los garantes públicos de la custodia y vigilancia del medio natural, de su flora y de su fauna. Los nuevos retos y objetivos que nos planteamos desde la gestión pasan por trabajar el tema del agua. Es importante las redes de riego y los depósitos porque ANAGA debe repararse para las dificultades que nos están suponiendo el cambio climático. Por otro lado, se está trabajando en lograr un equilibrio entre los usos turísticos que se están intensificando y todas aquellas infraestructuras que lo soportan, como pueden ser las carreteras, los miradores, los núcleos de población. Porque es importante que todo ello no altere la vida natural del parque, de sus habitantes y de los usos y costumbres que se han venido siempre sucediendo en este espacio natural protegido. Se está llevando a cabo un plan de movilidad en el que, en colaboración con todas las administraciones que tienen competencias en esta materia, se van a intentar canalizar los flujos y paliar todos los efectos que pueden estar generando esos usos turísticos. En cualquier caso, para todas las materias que afectan a la gestión del parque, queremos trabajar intensamente con todas las administraciones que tienen competencias dentro de este espacio natural protegido, porque creemos que esa es la única manera de que se puedan aunar esfuerzos para conseguir más cosas, tanto para las personas que viven en él como para todas aquellas que nos visitan.